Estamos viendo que también estás recogiendo firmas. Es tu labor porque temes que se acabe con el toro de plaza, me imagino. Aunque tú me decías, no solamente con el toro de plaza, sino que eso arrastra a los demás. Mira, esto de los toros, a lo mejor yo peco de ser un poco pesimista, pero es que a lo largo de mi experiencia me parece que una cosa le viene a la otra. Primero, Cataluña no iba a prohibir los toros porque era imposible, porque a España... Bueno, Cataluña a partir de este mes se queda sin corridas de toros. Eso impepinable. Entonces, ¿qué ocurre? El País Vasco ya lo ha solicitado también. No sé lo que pasará. Andalucía, claro, en Andalucía lo han intentado, pero se ha salido mal. Pero ahora lo que se trata es de recoger 500.000 firmas en toda España para presentarlas en el Congreso de los Diputados. Y con esas 500.000 firmas, conseguir que hagan una ley que sea declarada la fiesta de los toros, fiesta de interés cultural. Por lo tanto, si eso se declara fiesta de interés cultural, como ha pasado en Francia, los toros quedan ya libres de ese riesgo. Porque pienso que si empiezan a poner... Prohibirlo no lo van a prohibir, pero opina. O sea, pondrán más ambulancias, más médicos. Los gastos de organizar los toros en los pueblos valdrán más dinero. Los pueblos pequeños llegará un momento que no podrán pagar. Lo que les exigen no lo podrán pagar. No se les prohíben, pero no lo pueden pagar. Dejarán de hacer toros. Si dejan de hacer toros, los ganaderos dejarán de tener toros porque no tendrán trabajo. Entonces, ¿qué ocurre? Que para cuatro pueblos grandes, ¿qué ganadero va a mantener una ganadería? Llegará un momento, puede llegar un momento que hasta ni para la entrada de toros de Segura hubiesen toros. Claro, esto sería a lo mejor de muchos años, pero que es un paso detrás de otro y que puede ocurrir. Entonces, creo que es importante que se recojan firmas, que se presenten donde se tienen que presentar y conseguir una ley que ya en Francia nos han dado una lección, que lo han hecho, y les ha salido bien, y bueno, a ellos les ha salido muy bien. También es cierto que uno de los organizadores, que es un escritor y un periodista, André Villar, que ha hecho una colección magnífica de libros de toros, pues este hombre, una noche, estándole en su casa, con sus hijas le prendieron fuego a su casa, porque había sido uno de los que había organizado para que se salvara la fiesta de los toros. Eso es lo que suelen hacer toda esta gente que son, como diría yo, que son tan buenas personas, que los malos somos nosotros, y ellos no tienen inconveniente en llevarse por delante una vida humana porque están en contra de sus formas de pensar o de sus ideas. Así son los antitagorinos famosos que tenemos aquí en este país. ¿Pero cuál crees que es el motivo de la prohibición? ¿Cuál es el motivo? Política. ¿Política? Política, todo. Esto, la prueba está que en Cataluña el que lo organizó fue el señor Carlos Rovira. Él dijo que en Cataluña no habría antoros mientras él pudiera, y hasta que no lo ha conseguido no ha parado. Y se ha valido de sus votos para hacer pasar a los gobiernos anteriores por donde la ha querido para conseguir el fin. Primero, prohibieron la entrada a menores. Luego, claro, la ley, eso no se lo pudo permitir, tuvieron que echarse atrás. Bueno, pues ¿qué han hecho? Todas las plazas que hay de toros en Cataluña, todas son almacenes de los ayuntamientos. Allí están las papeleras, las hormigoneras, las vallas, para que ese edificio no se pueda utilizar. No permiten hacer plazas nuevas de obra. No permiten hacer toros fuera de las plazas que estén ya construidas. Y no permiten hacer nuevas. Entonces, ¿qué quieren? Pues que se inviten los toros. Y este señor, pues con esa forma de pensar, y sus cuatro amiguetes, han conseguido que Cataluña sea el ojo del huracán. Y bueno, pues que les tengamos bastante manía de todos los aficionados a los toros, a toda esta gente que se opone a los toros, ¿no? Allí en Cataluña, porque allí en Cataluña me consta que hay muy buenos aficionados. Hoy aquí hay tres personas que viven en Cataluña y que menos de duda yo, yo siempre si venga para acá, venga. Y han firmado, o sea, que son cuatro, pero es que esos cuatro se han aprovechado de sus votos para llevar a la gente a su terreno. Y nada más, es política todo. Pero política de la mala, porque si fuera política que fuera para bien, pues oye, pues chapó. Pero a ellos ni les importan los toros, ni les importan las vacas, ni les importa nada. Solo les importa que si los toros es la imagen de España en el exterior, y ellos si quitan los toros de medio, si son menos españoles, no es otra cosa. O sea, que eso lo tengo muy claro. Y cambiando de tema, estamos en nuestra semana, nuestra semana grande, nuestra semana internacional, como gran entendido, ¿cómo la estás viendo? Bueno, pues las entradas, fabulosas cada día, mejor. Yo disfruto cada día, más unos días la veo aquí, otros días la veo al entrar a la plaza, y me han parecido extraordinarias. A ver, donde yo las he visto, porque es que la entrada aquí es una cosa, y cuando llega allí puede ser otra. Y luego, pues hay opiniones, a lo mejor yo la he visto en un sitio que ha llegado muy bien, y otros la han visto en otro sitio, pues por allí ha pasado muy mal. Bueno, pues que sepan que las entradas todas son buenísimas. Unos días salen más bonitas, otros días salen menos bonitas. Pero es que en el mundo del toro es así. El hombre propone, Dios dispone, y el toro llega y lo descompone. Y eso no se puede evitar. Tú no puedes evitar que un animal, me refiero ya a un caballo, que cuando tú le digas ahora, que te responda en ese momento. A lo mejor se retrasa unos segundos, y esos segundos es que ese toro se te adelante dos metros, y no lo puedas acompañar como tú querías. O un toro te salga de forma diferente. Tú no puedes pensar en la forma que va a salir un toro. Entonces, no seamos tan perfeccionistas, y permitamos que los caballistas, hay que felicitarles por la labor que hacen, y oye, si un día te gusta más y otro día te gusta menos, oye, pues mala suerte, ¿no? Pero que los tíos lo ponen todo a favor de que salga bien, sin lugar a duda. Y que luego, pues en los toros, dentro del mundo del toro, un pase nunca es igual a otro, y una entrada de toro no va a ser nunca, nunca, nunca parecida a otra. Te gustará más o menos, pero... Y que no exijamos muchas, muchas cosas que no se deben de exigir, porque es que no se pueden, es que no se pueden. Y a mí, más de dos veces me gusta, y a mí a algunos de los que hablan, pero es encima de un caballo, a ver por dónde salían ellos. Eso tengo muy claro. Es muy fácil hablar desde debajo del caballo, esos ciertos. Cuando uno no es caballista, bueno, o por opinar, eso es gratis, que dicen. Pues opina a mí también sobre las ganaderías que han venido este año aquí a Segorbe. ¿Conocías algunas? ¿Algunas no las conocías? ¿Por ahora? Me imagino que ya habrás tanteado... Estamos a jueves, algunas han venido ya. Hoy no la he visto, porque me he pasado otra tarde debajo de los entablados recogiendo firmas. Eso hoy no la he visto. La de la Paloma ayer estuvo muy bien. Es una ganadería que estuvo aquí hace tres o cuatro años. Llevo todos los premios. Y no sé por qué no ha vuelto aquí a Segorbe. No lo sé. No sé si era cosa económica, me imagino. Pero que bueno, pues que estos chavales hoy, este año, han tenido la voluntad y quererlo traer. Y les felicito porque es una ganadería que tiene muy buen ganado. Los toros embolados, pues los dos de anoche, la verdad es que no me gustaron ninguno. Los de los victorinos, como siempre, un buen toro. Y los de Benavent, el primero que vi, no me gustó. El segundo no lo pude ver porque, bueno, me dejé las llaves en casa y me tocó ir a llamar a mi mujer para que me abriera la puerta. Entonces, pero muy bien. Y las vaquillas de esta tarde, ya digo, no las he visto, pero las del martes de este Vicente Benavent estuvieron bien. Bien. Pero las de la paloma creo que fueron superiores. El toro de la merienda no, el toro de la merienda no fue un buen toro. Pero las vaquillas muy buenas, muy bien. Sí, y las otras ganaderías, manchan cosas, ya sabemos quién es, tiene muy buen ganado, veremos si lo quiere traer. Esa es otra. Es que a mí cuando me hablan de ganaderías, digo, mira, para venir a Segorre me imagino que todos los ganaderos tendrán seis vacas y un toro para venir a Segorre. Otra cosa es que los quieran traer. Y luego me dijeron que una de las vacas de Vicente Benavent, que es de las mejores que tiene, pues llegó aquí y no quiso trabajar. Y pasó la vaca la tarde y los que la conocían se quedaron asombrados de ver que la vaca no dio lo que tenía que dar. ¿Se estaba consolidando el concurso de ganaderías de Segorre como entre los mejores, por lo menos, de provincia o comunidad valenciana? Bueno, yo creo que sí. No creo que se está consolidando, yo creo que está consolidado. 25 años y este año 26 yo creo que da para que esté consolidado. A ver, podríamos decir, es que los premios en otros sitios son más altos y entonces ahí los ganaderos ponen más interés. Bueno, yo es que tampoco el dinero público lo tienen que administrar los políticos, ellos saben hasta dónde pueden llegar. A lo mejor otros eran más espléndidos en unas cosas y en otros no. Bueno, pero si los ganaderos quieren venir a Segorre, Segorre tiene una categoría que es un escaparate. Siempre que vienen aquí dicen que esto es la maestranza del toro de calle. Entonces esto es un escaparate para cualquier pueblo de la comarca que llegue el verano y si aquí han estado bien, pues de muchos pueblos los llamen. Y de hecho vino la paloma aquí a Segorre hace, no sé, cuatro, cinco o seis años y por aquí por la comarca. Yo sé que vienen todos los años. Desde que vino aquí a Segorre ha venido a muchos pueblos de por aquí de la comarca que anteriormente no venía por aquí, nadie la conocía. Pues muchas gracias José por tus palabras y por tu labor dentro del mundo taurino, por el esfuerzo que estás realizando, porque cada uno tiene que luchar, como tú has dicho, por sus intereses y por lo que cree que es bueno para el país. Bueno, pues sí, cada uno. A mí me gustan los toros, yo siempre me ha gustado defender la fiesta de los toros, apoyo todo lo que sea para los toros. Incluso alguna vez puede que me ha gastado pesado, porque lo comprendo, pero bueno, yo soy así y me tendrán que aguantar así, me tendrán que admitir así. O sea que cada uno, yo defiendo los toros, otros defienden otras cosas y ellos están en su derecho de defenderlo con las mismas normas y las mismas leyes que tenga yo. Y yo tendré que acatar, me guste o no me guste, las decisiones que tomen ellos y nada más. Señores, así es, imágenes de la Plaza de la Agua Santa, ya llenísima de gente.